saludos bueno en este vídeo les voy a leer a proponer un problema sobre el movimiento restilina uniforme pero además les voy a agregar ayuda y alguna ayuda y algunas sugerencias para resolverlo entonces el problema voy a leerlo por lo siguiente para ir aclarando algunos puntos que creo que tal vez haga falta no el problema lo llamé de los automóviles los automóviles pero y bueno vamos a leer el enunciado dice dice en una avenida recta un automercado y una farmacia están separadas están separados una distancia de 6 de 100 metros esto de utilizar automercado y farmacia es para identificar algunos puntos que vamos a utilizar en él en la resolución del problema cuando hagamos las las resoluciones pertinentes no entonces ya tenemos que en la avenida hay un mercado y una farmacia que tiene una separación conocida luego dice los automóviles los automóviles uno azul y el otro rojo porque darle color a esto también para identificar entonces dice dos automóviles uno azul y otro rojo se desplazan con velocidades constantes por esta avenida eso es importante decir que son velocidades y constantes para que sea movimiento rectilina uniforme con esto se asegura esa parte seguimos cuando el automóvil azul está pasando frente al automóvil rojo está pasando frente a la farmacia ya sabemos entonces nos dan una información por aquí importante luego dice la rapidez de los automóviles azul y rojo son respectivamente respectivamente 7 metros por segundo y 5 metros por segundo está claro esto es la rapidez esto es la rapidez ya sabemos que la el módulo de la velocidad está bien bueno ahora viene lo siguiente la primera parte del problema aquí tenemos información la información y ahora vamos a buscar qué es lo que nos está pidiendo el problema dice así en la primera parte dice posible el caso en que ambos automóviles viajan en el mismo sentido y que el azul está detrás del rojo creo que no hay nada que decir y entonces vamos a calcular eso es lo que pide el instante en que el automóvil azul alcanza alcanza al rojo y también resuelven esa parte ahí tienen esta este es un problema sí y luego dice también que calcule fíjense calcule a y ahora calcule b las distancias recorridas por cada automóvil aquí es en ese hasta ese momento en que se en que se encuentran los automóviles está ahora que viene acá dice que repita los cálculos 1a y 1b anteriores están aquí considerando que los automóviles viajan en este caso en sentidos opuestos fíjense que aquí estamos diciendo que viajan en el mismo sentido está y aquí estamos diciendo que que lo que ha variado aquí es que ahora los automóviles viajan en el sentido opuesto entonces en un caso si son los casos ahora va a acercarse uno al otro si fueran por la misma línea del recorrido los automóviles en algún momento chocarían si estamos pensando una avenida donde cada dirección cada sentido tiene su espacio simplemente van a pasar unos al lado de otros entonces en la primera en la primera parte un carro digamos se mueve para acá y otro se mueve para acá en ese en ese momento en que estamos hablando y en el momento en que se está sujeto a todo esto de acá no y en el segundo caso dice alejándose uno del otro entonces aquí matemáticamente vamos a obtener unos resultados y quiero que interpreten los resultados que obtengan está bien a ver eso es la parte del enunciado con la explicación que me parece pertinente ahora bien aquí la ayuda y la sugerencia y la sugerencia que no voy a dar hasta empezar a resolver simplemente para para ustedes para que se vayan aclimatando mentalmente a lo que van a hacer entonces van a explicar las aproximaciones que vamos a utilizar en este problema por ejemplo le voy a hacer una digamos que la avenida si la vamos a aproximar a un eje a una recta pues a una línea recta después de esto lo que también es bien útil es hacer un gráfico del problema hacen la recta coloca aquí un punto le dan nombres y todo eso todo lo que vayan leyendo el problema entonces lo van agregando al a ese gráfico también en la primera no tiene que quedar ya un gráfico definitivo sino que si se le ocurre o si se nota que faltó algún detalle se lo pueden agregar no luego de esto otra sugerencia dice escriba cada uno de los datos que le suministre el problema así como la incógnita que le solicita calcular y de una breve descripción de ésta entonces aquí pongo un ejemplo digamos aquí en este caso yo le digo bueno de a efe esto es piense que lo primero que dice que hay una farmacia y un automercado de la separado han separado 100 metros entonces colocamos aquí le damos un nombre a esa distancia a efe de a efe la igualamos a lo que queremos pero además damos la descripción de lo que es esto entonces aquí le decimos esta es la distancia que separa al automercado de la farmacia ya con eso leemos esto y es como que estuviéramos leyendo esto en cualquier parte que tengamos esta parte y en el caso de la incógnita fíjense que este es un dato que no suministra y aquí no están pidiendo una incógnita yo no estoy colocando aquí todo lo que me dan ni todo lo que me pide el problema no lo que estoy haciendo es dándonos ejemplos entonces aquí en la otra parte la incógnita de 370 c igual a un signo de interrogación y aquí este símbolo es tal que y aquí le colocamos las la condición que suministra el problema entonces aquí esta parte se la voy a dejar de tarea ya en clase hicimos algo parecido y quiero ver si se aplica está tal que entonces escriben si es x a x d ustedes ven allí como 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 hacerlo intenten hacerlo yo luego voy a voy a explicar esto en más detalles resolviendo el problema no entonces fíjense que este esto que está aquí no es algo que van a escribir en palabras así como entonces si nosotros van a ser los símbolos en función de lo que ya tengan ok y aquí entonces le dan la descripción otra vez que sin dos puntos y en la descripción en que le colocó instante en que los automóviles tienen la misma posición bueno cómo vamos a resolver esto bueno lo primero que debemos hacer es seleccionar un sistema de referencia y en este tipo de problemas la información que nos como es un problema digamos relativamente sencillo entonces nos dan poca información ya sabemos que consiste en la referencia como un cuerpo que vamos a utilizar para estudiar el movimiento de otros cuerpos en este caso cuáles pudieran ser los cuerpos bueno voy a hacer por ejemplo las farmacias no voy a decirle más y además de eso una vez que decimos bueno yo voy a tomar esto como sistema de referencia le colocamos un sistema de coordenadas como el sistema como el movimiento es unidimensional rectilíneo entonces el sistema de coordenadas en este caso vamos a ser cartesiano va a constar de un solo eje entonces qué vamos a hacer colocamos un punto y un sistema de referencia y ahí colocamos un punto que va a ser nuestro origen para nuestro sistema de referencia y luego colocamos un eje que va a ser el eje en el que se está efectuando el movimiento o los movimientos eso por una parte ahora viene la otra parte ahora viene la otra parte cronometramos el sistema de referencia que significa esto bueno de lo que nos dice el problema hay información sobre algunos eventos nosotros a discreción particular seleccionamos uno de esos eventos y decimos que el instante en que sucedió ese evento es t igual a cero está bien que aquí como esto es un movimiento o son movimientos unidimensionales entonces vamos a prescindir de la notación vectorial entonces basta con decirle el signo a la posición y a la velocidad para darle el sentido de esta y la dirección ya sabemos que es la dirección del eje que le hemos asignado a la avenida entonces vamos a ver cuáles son las nuevas opciones que estamos usando nosotros bueno las que utilizan mucha gente pues yo creo que todo el mundo que es para el tiempo esto significa un intervalo un instante cualquiera de tiempo esto es una variable moda que no la 6 le asigna el valor que no yo no decida pues x para la posición de para la velocidad en la magnitud el módulo de la velocidad fíjense que la velocidad puede ser positivo negativo entonces su módulo va a ser la velocidad y esta parte distancia que a veces se confunde con la posición la vamos a denotar con la letra d entonces si tenemos dos puntos cualesquiera entonces la magnitud del segmento que uno de esos puntos justamente la distancia el módulo pues de ese sí 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 la magnitud de ese segmento de recta ahora viene lo otro si hubiera un solo cuerpo moviéndose utilizaríamos esto tal cual pues xb a esta b y esta d bueno esta d a lo mejor hay que colocar los otros subíndices pero en lo que respecta a posición velocidad y rapidez no tendríamos que hacer más nada en este caso tenemos dos móviles está entonces para diferenciarlo le vamos a agregar subíndices por ejemplo x que nos dice posición entonces yo le agrego subíndices y con y construye x sub a y esto va a ser la posición fíjense x con a y el subíndice me dice que es del alto del automóvil azul así se ha dicho en el problema y otro ejemplo que tenemos acá vamos a colocar otros ejemplos más br en la velocidad del automóvil rojo y esta vea es la rapidez fíjense cómo lo hacemos del automóvil azul y aquí fíjense que aquí la de viene de distancia y a r ahora le colocó dos subíndices está para decir que la distancia entre el automóvil azul y el automóvil rojo bien vamos a ver qué más acá bueno una vez que tenemos todo esto así lo que vamos a hacer es expresar de acuerdo a lo que nos suministra el problema lo que se llaman ecuaciones de movimiento es decir la posición y las velocidades y bueno en este caso la velocidad es constante pero la posición en función del tiempo y con las condiciones que me dé el problema una vez que yo solicite que yo tengo cuánto vale donde donde coloque o cuál fue mi evento para t igual cero entonces yo puedo utilizar esa información para decir bueno que x a de t es igual a y ustedes completan ahí ok y ok ahora fíjense que sólo me da el instante cualquier instante que se me ocurra eso puede tener cualquier valor y ahora para particularizarlo le colocamos un subíndice en nuestro caso uno de los de lo que nos pide el problema es el instante en que el automóvil azul se encuentra o rebasa o toca al automóvil rojo pasa al lado de esto y entonces te lo usamos para tiempo y le colocamos ese si el subíndice c para hacer notar que no es un tiempo cualquiera si no es un tiempo específico que es cuando los automóviles se encuentran hay que faltar una n voy a correr bien este que más ok y al final lo que les decía bueno las posiciones son fundos son fundos del tiempo y en general lo hacemos así x a de t representa la posición del automóvil azul posición si tenemos aquí ahora automóvil azul la denotamos con a para cualquier instante y aquí x a de tc si seguimos leyendo va a ser la posición del automóvil azul no para cualquier instante sino para el instante en que él los automóviles coinciden en su posición está bueno eso es todo lo que les tenía por ahora yo voy a hacer un vídeo donde resuelvo este problema pero mientras tanto mientras tanto su puesto por favor resuelvan intenten resolver a ver y después comparamos lo que yo hago con lo que ustedes hacen eso es todo saludos y nos vemos luego